En Michoacán, un elemento de la policía ministerial perdió la vida y dos más resultaron con lesiones durante un enfrentamiento con integrantes de un grupo de plagiarios del estado de Guerrero que tenía secuestrada a una mujer en Lázaro Cárdenas. La plagiada fue liberada sana y salva. Llega un momento en que se genera un enfrentamiento entre autoridades y secuestradores. Al final del día se logró la captura de los secuestradores, perdimos a un compañero, tenemos personas lesionadas y se logró recuperar a la joven secuestrada con vida. Los hechos se registraron cerca de la medianoche del miércoles cuando el grupo de antisecuestros de la Procuraduría de Justicia del Estado realizaba el rescate de la mujer y en un momento determinado se registró el enfrentamiento donde murió José Manuel Campos Nolasco y resultaron lesionados Hernán Díaz Nambo y Camilo Díaz Cervantes. Durante la refriega, en la que incluso se solicitó el apoyo del ejército y la marina, también resultaron lesionados los presuntos delincuentes Nazario Ibarra Galván y Leticia López Figueroa, además de que se logró la detención de Abraham Ponce Nájera y Adolfo Betancur Hernández, todos ellos originarios de Zacatula, Guerrero. Trascendió que durante el enfrentamiento se habría registrado una confusión entre las fuerzas militares disparado contra los ministeriales que viajaban en una camioneta silberado color gris sin placas, por lo que un segundo y tercer más trences, un cabo y un infante de la marina fueron requeridos para su investigación, pero esta información no fue confirmada por las autoridades federales y estatales en Michoacán. Con militares más comprometidos con la seguridad e integridad de los ciudadanos, que ahora también son valorados con mejoras en infraestructura, educación y tecnología, cumplió el ejército mexicano 102 años de su fundación. Así lo expresó Pedro Felipe Gurrola Ramírez, comandante de la 12a región militar, al fungir como orador del mensaje que emitió el presidente Enrique Peña Nieto a los militares. Mejora las condiciones económicas del soldado ateniente, mayor infraestructura hospitalaria, así como remodelación y modernización de la existente, equipóndola con tecnología de vanguardia, contratación de recursos humanos especializados para mejorar la atención médica. Acompañados por el gobernador Salvador Jara Guerrero y diversas autoridades federales, estatales y municipales, el también encargado del programa de seguridad del Estado destacó el respaldo que se otorga a los militares y a sus familias ante el servicio leal que le prestan a la nación. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. Con sólo 12 quejas recibidas en lo que va del año contra más de 30 que se recibían mensualmente en el 2014, registra el ejército mexicano una disminución del 25% en número de incidencias contra la población civil en Michoacán, informó José María Cáceres Torres, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En los momentos más complicados tuvimos el año pasado, recuerden ustedes, por desgracia, la región de Tierra Caliente, Michoacán, sufrió una desestabilidad terrible socialmente y en ese momento recibimos aproximadamente 30 quejas al mes. Me parece que han disminuido, repito, en un 25% respecto al año pasado. En entrevista, el Ombudsman Estatal dijo que a pesar de esta disminución, Michoacán se encuentra entre los estados que mayor número de quejas registra, ahora con un incremento en denuncias contra la Policía Federal. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. La inseguridad en Michoacán ya es sólo un problema de percepción, aseguraron Pedro Felipe Gurrola, encargado de la seguridad de la entidad, y el mandatario estatal, Salvador Jara Guerrero. Hay un problema aquí de percepción en la ciudadanía y creo que ustedes como medios de comunicación nos pueden ayudar bastante. El grupo de coordinación de Michoacán no pretende de ninguna manera imponer o convencer. Hace poco más de un año Michoacán estaba en los últimos lugares en seguridad, es decir, ahora hay muy pocas entidades que tienen más seguridad que Michoacán y sin embargo la percepción fuera del estado sigue siendo que Michoacán tiene una incidencia delictiva importante. En rueda de prensa realizada al término del foro de consulta ciudadana que se llevó a cabo en Morelia con diversos sectores de la sociedad, Gurrola Ramírez negó también la reorganización del grupo delictivo de los caballeros templarios y destacó que se realizan trabajos de inteligencia para detener a la tuta y a los ex líderes que aún continúan prófugos. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Desde hace más de cuatro meses la Canapat suspendió las corridas de autobuses al municipio de Arteaga ante la falta de garantías de seguridad para los conductores de las unidades que con frecuencia eran secuestrados por grupos de comuneros o estudiantes. Lo mandamos y nos lo detienen y se quedan dos días con él y bajan a la carretera a pedir la cuota. Yo pasé el viernes y pues es un grupo de, no son más de 20, los que están ahí ya lo agarraron como una forma rutinaria de robar. En entrevista, Arcadio Méndez Hurtado, delegado en Michoacán de la Cámara Nacional de Autotransporte, de Pasaje y Turismo, lamentó que hasta el momento la Procuraduría de Justicia no haya resuelto ninguna de las cientos de demandas que ha interpuesto la Canapat contra quienes le secuestran o les destruyen sus unidades. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, inaugurará en Cualcomán, Michoacán, el Cuartel Militar de Infantería, el próximo 24 de febrero, municipio en el que en esa misma fecha, pero del 2013, surgieron los grupos de autodefensa. Viene el día 24, el día 24 de febrero, vamos a celebrar el Día de la Bandera en Cualcomán, en el nuevo cuartel. Esa ceremonia es una ceremonia magna que se hace a nivel nacional, ahora este año será en Cualcomán, lo cual es un muy buen mensaje para Michoacán. En entrevista, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, encargado de la seguridad en Michoacán, dijo que en este magno evento se permitirá informar al Ejecutivo Federal que Michoacán se encuentra estable en materia de seguridad y sin focos rojos. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Bajo el eslogan Corriendo por Ayudar, la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia lanzó la convocatoria para su cuarta carrera atlética de 4 y 8 kilómetros, la cual será promocionada a través de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte en beneficio del Banco de Alimentos de Morelia. La inscripción a la carrera que se llevará a cabo el domingo 8 de marzo en punto de las 8.30 horas con punto de salida y meta frente al Auditorio César Nava de la Universidad y contará con el aval de la Asociación Michoacana de Atletismo, será con la donación de alimentos no perecederos. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Monarcas Morelia está bajo presión al no conseguir resultados positivos y se responsabilizan ante la baja de juego, manifestaron jugadores rojiamarillos. Hay presión para todos, para jugadores, para cuerpo técnico, para propia directiva y nosotros somos conscientes de eso y tan así que nosotros somos los principales responsables, somos los que estamos dentro de la cancha y de alguna u otra forma no hemos brindado esos resultados positivos. Monarcas sigue en el intento de salir del sótano y este próximo viernes recibe al Puebla que pelea el descenso. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.